Rapsodia Bohemia Sinfónico, Especial Navidad, a pedido del público, regresamos con dos únicas funciones de lujo, el 20 y 22 de diciembre, éxito absoluto, más de 15.000 espectadores nos aplaudieron de pie, preventa de entradas por Ticketek o en el Teatro Coliseo, Rapsodia Bohemia Sinfónico, Especial Navidad, un espectáculo de Ángel Mahler y Luis Pascual, no te lo podés perder, un show que recordarás toda la vida. Gracias por ver el video.